¡Hola de nuevo! Hoy vamos a hacer una gelatina de leche Le vamos a echar coco rallado Un paquete y medio le echaremos Veremos a ver ya la cantidad Porque estos son unos paquetes más chiquitos Por eso hemos cogido dos Y le vamos a echar frutas escarchadas Tenemos también azúcar Le vamos a echar 6 cucharadas de azúcar Si a alguien le gusta más dulce Pues es cuestión de añadirle un poco más de azúcar Y ya está Nosotros hemos cogido leche desnatada Se puede hacer con leche entera O semi desnatada Tenemos un poquito de aceite Para untar un poquito al molde Y dos cazuelas Una para echar el contenido entero Y otra para deshacer la gelatina Primeramente Vamos a encender el fuego Y echamos un poco de leche Ahí Y el resto lo echamos en esta olla Me olvidó decir Tenemos la gelatina Esto tiene un gramo Cada sobrecito tiene un gramo Nosotros le vamos a echar 3 gramos Es gelatina vegetal Y la vamos a deshacer en esta pequeña olla ¿Vale? Vamos a deshacer aquí la gelatina Esta gelatina Hay que llevarla a evolución Tiene que cocer por lo menos un minuto Hay otras gelatinas Que no hace falta No se puede llevar a evolución Esta sí Esta tiene que cocer un minuto ¿Ven? La deshacemos bien Y vamos a A ponerla Que hierva durante un minutillo Y ya luego la añadimos aquí Y le vamos añadiendo ya todos los ingredientes Bueno Esta la vamos a dejar ahora ahí Que cuesta Y esto vamos a encender el fuego Que llegue a una temperatura Aunque esté templada Porque esta no necesita de hervir Nada más que hervimos esta Y luego la añadimos Bueno Pues la hemos dejado aquí ¿Veis? Que está cociendo Lleva ya un minutillo Entonces un minuto Ahora la vamos a pasar A este recipiente A esta olla Esta olla Ya no tiene que llegar a evolución ¿Eh? Está templado solo Ponemos suave Ahí Y la vamos añadiendo aquí Le damos que se una bien Que se mezcle bien Esto es simplemente Mezclarla bien 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 Y no tiene que llegar a cocer Y ahora le vamos a añadir aquí el coco Nosotros le vamos a echar dos paquetes ¿Eh? Esto También como digo siempre Es A gusto Que a uno le va Le gusta más Una azucarada Pues más azúcar Que quiere más Más frutas A gusto de cada uno ¿Eh? Ahí Mezclamos bien Y vamos a Cogemos una servilleta ¿Eh? Un poquito de aceite Y untamos un poquito el molde Para que luego se nos despegue bien Esto se puede hacer también En moldes individuales ¿Eh? Nosotros lo hacemos así Porque luego la vamos cortando Y Queda también bien Vamos a dejar un poquito más Bueno Añadimos el azúcar Seguimos mezclando bien Esto ya no queremos que cuesta ¿Eh? Apagamos La azúcar Tiene que estar bien deshecha Para que no nos queden por ahí grumos Añadimos Los frutos secos Frutos secos no Perdón Las frutas confitadas He visto que tiene plátano Y tiene Esto luego está muy rico Cuando se va comiendo Y se encuentra uno con estas Con estas frutas Bien Lo vamos ahora A añadir aquí Al molde ¿Eh? Estas también se podían haber echado Directamente aquí En el molde Bueno Este ya está terminado El pastel Como veréis Es un postre muy fácil Es muy rico Y para los niños Pues es Una forma de Tomarse leche Si son Niños que no les gusta mucho Tomarse la leche Pues así En postre Es más fácil Bien Pues nada Espero que os guste Animaros a hacerlo Y muchas gracias por vernos